Hola, ¿qué tal? Buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este lunes. Las gasolineras más caras de México se encuentran en los municipios de León, San Miguel de Allende y Romita, en Guanajuato. Además de que el grupo Shell fue identificado como la marca que más caro vende el combustible premium. Pese a mantener los precios de febrero del año pasado y fueron calificados como la marca más pasada de rosca en todo el país. Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, fue quien dio a conocer los datos de la semana anterior sobre quién es quién en el precio de los combustibles. Sobre la gasolina regular o magna, Grupo Seca Gasolineras de León, Guanajuato, fue la más cara con un precio de 20 pesos con 76 centavos y un margen de 3.22. En la premium, el más caro fue Mega Gasolineras en San Miguel de Allende, Guanajuato. De acuerdo a lo reportado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre de 2019, Guanajuato, uno de los estados más violentos del país, se colocó en sexto lugar a nivel nacional con más carpetas de investigación abiertas en cuanto al robo de hidrocarburos. El portal informa que en todo 2019 se contabilizaron 558 carpetas de investigación por atentar contra la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. La reducción del número de carpetas en esta materia registrada el año anterior empata con los señalamientos que hacen las autoridades en cuanto a que este delito ha tenido una baja considerable comparado con lo que se registró tiempo atrás en Guanajuato. Para los 103 bares y restaurantes registrados dentro del corredor turístico Madero, solo existen 36 estacionamientos con 1.590 cajones, lo que limita a los clientes a dejar su automóvil en un lugar seguro. Además, se desconoce la cifra de cuántos de estos estacionamientos ofrecen un horario extendido de acorde a este tipo de negocios. Bajo este contexto, la directora de Desarrollo Urbano de León, Teresita del Carmen Gallardo, explicó que esto será un requisito para los nuevos permisos de uso de suelo, toda vez que la iniciativa impulsada por el regidor Salvador Sánchez Romero sobre el nuevo código reglamentario se publique y obligue a los establecimientos a tener estacionamiento. No te olvides de seguirnos en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.